Vicente Fox asiste a evento de Club Rotario y ahí se le ve demacrado, se le ve cabizbajo, se le ve decaído y hay medios que señalan que podría tener una grave enfermedad. Todos los detalles aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Cristofé Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia de ya de más de cien mil suscriptores. Y bueno, Vicente Fox vuelve a salir a la escena pública después de tanto tiempo, después incluso de haberse mostrado en público en una asamblea en donde se dice que mojó los pantalones y además pues tuvo ahí una incontinencia fecal. Posteriormente se peleó con Andrés Manuel, bueno, eternamente se ha peleado con Andrés Manuel López Obrador y a partir del momento en que López Obrador dijo que los iban a meter a la cárcel, ahora resulta que Vicente Fox se volvió muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso dice él, dejó de hablar en su contra porque dicen que el miedo no anda en burro. Dejó de hablar en su contra, dejó de salir a escena pública, por fin se guardó silencio Vicente Fox y ahora pues se le ve cabizbajo, se le ve triste, se le vio enfermo, incluso ya envejecido un poco por la edad, pues débil, un hombre que suele ser fuerte, que a pesar de sus locuras pues siempre se le vio de un porte pues imponente. Ahora resulta que al paso de los años parece ser que pues está enfermo y que los años ya no lo han tratado nada bien. Vamos a hablar de esta nota que me parece importante señalar para que pues compruebes que lo que estamos diciendo es fidedigno. Vicente Fox, a punto de perder la vida, reaparece, pero se le ve muy demacrado. Después de no saber nada de él por más de tres semanas, el expresidente Vicente Fox ha desaparecido y se le ha notado muy demacrado y cabizbajo. Cabizbajo. Sin ánimos, cabizbajo, muy demacrado y sin contestar las preguntas a los medios de comunicación, así fue como ha reaparecido el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, en un evento de Aguascalientes donde fue invitado por Club Rotario a brindar una charla sobre liderazgo. Sin embargo, pese a dar una buena intervención, que por cierto, además llegó al evento con más de una hora de retraso y haberse enagado tajantemente a emitir ante la prensa algún tipo de declaración que tuviera que ver con el actual presidente, guardó silencio, pero lo que más ha sorprendido es su aspecto físico, pues se le ha podido ver incluso con menos fuerzas que antes. Quiero hacer un breve paréntesis porque es normal que a un hombre con la presión que está sobre Vicente Fox, que con esta presión que está cargando después de que García Luna fue puesto en prisión, con esta presión que está cargando Vicente Fox después de que fuera evidenciado, que desvió millones de pesos de Pemex, con esta presión que está cargando de que ya están buscando a Emilio Lozoya, de que por otro lado ya se comprobó su participación con una legión de Cristo, que le llaman y que hicieron ahí unas tranzas por medio de la asociación de su esposa, ya que acaban de emitir una orden de aprehensión en contra de su hijastro, pues todo esto ha sido un cúmulo de presión que ha puesto a Vicente Fox triste, que ha puesto a Vicente Fox enfermo, que ha puesto a Vicente Fox decaído y que pues no sabe cuándo le va a llegar su hora de llegar a la cárcel, porque como ya dijimos, tenemos por un lado lo de García Luna, que está dispuesto a hablar, que está dispuesto a hacer un trato y también que vimos cómo Anabel Hernández documentó claramente cómo fue que Vicente Fox recibía dinero por parte de Mayo y de otras organizaciones delictivas. Otro documental señala cómo Vicente Fox utilizaba las aeronaves de la nación para exportar productos ilegales de nuestro país a distintas naciones. Sin duda alguna, la presión de Vicente Fox lo ha llevado a estar decaído, estar enfermo, y bueno, ya este medio más tarde va a señalar que está sufriendo de una enfermedad denominada como cáncer. Recordemos que Vicente Fox se ha caracterizado por ser un hombre de carácter y un porte que refleja buena condición física. Sin embargo, durante el evento de los rotarios, estas características no se han dejado ver, por lo que tiene a sus seguidores sumamente preocupados. Además de que el 17 de enero no ha publicado nada en sus redes sociales. Esto fue el último que publicó, como les platicaba, otro aplauso más para Andrés Manuel López Obrador, porque tiene miedo de ser apresado. Dice, Eso fue lo que publicó Vicente Fox, y es que probablemente la situación no sea la mejor, ya que hace unos días comenzó a circular a través de las redes sociales que el exmandatario, a 14 años de haber dejado la presidencia de México, se encuentra en completa bancarrota. Sin embargo, al no dar entrevistas, esta duda no pudo ser descartada. Pero, según dice Vicente Fox, ha tenido incluso que despedir a algunos de sus trabajadores que se dedican a cuidar de su rancho en San Cristóbal, que se encuentra ubicado en el estado de Guanajuato. Yo, sinceramente, no creo que Vicente Fox esté en bancarrota, porque, con todo lo que se ha desviado de recursos desde su sexenio, con los contratos millonarios que obtuvo también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y con las donaciones millonarias que le dio el gobierno federal a la organización de Marta Sahagún, dudo que Vicente Fox esté en bancarrota. Pero, pues, es lo que señalan los medios. Lo que no dudo es que, de acuerdo con el estado físico que se le vio, pues, que es que sea probable que sí tiene este tipo de enfermedad. Aquí lo señalan ya explícitamente. Vicente Fox, a punto de perder la vida por cáncer, y vuelven a hablar un poco más de la nota que ya mencionábamos, y dice, recordemos que Vicente Fox ha estado internado tiempo atrás en un hospital debido a una hernia discal, la cual lo llevó incluso a someterse a una cirugía que lo dejó en cama por un tiempo en el 2003. Sin embargo, hasta el momento no se sabe cuál es su estado de salud, pero es evidente que no le está pasando nada bien. Y distintos medios hablan. Ahora retomaremos un poco sobre la vez que Vicente Fox, pues, mojó los pantalones en una asamblea de acción nacional, que se le ve con una fotografía en cómo, pues, quizá la emoción, quizá esas ganas de regresar a la vida pública, de ser tomada en cuenta otra vez, pues, lo hizo, pues, soltar por ahí esos líquidos que cargaba en su vejiga. Y, pues, ya vimos cómo poco a poco, pues, comienza a verse decaído. Ya lo hemos visto, pues, mojar los pantalones, ya lo hemos visto salir en público en pijama, incluso en Las Vegas, en otras naciones. Ya hemos hablado también sobre su incontinencia fecal. En fin, de que su esposa lo quiere meter también al psiquiátrico. Marta Sagún pide ayuda para internar a Vicente Fox en psiquiátrico. Sin duda, con una esposa como Marta Sagún, que te quiere meter al psiquiátrico, con un gobierno mexicano que te está buscando, y con un gobierno estadounidense que también lo está haciendo, pues, es motivo suficiente para verse como Fox, para sentirse como Fox, para envejecerse como Fox. Pues, estamos llegando ya al final de este programa. Yo te quiero agradecer con toda sinceridad el apoyo que nos has dado desde el día uno. También te quiero dar las gracias por todas las veces que has compartido nuestros videos, porque gracias a ti, estimada audiencia, estamos llegando cada vez a más personas. Así que no te olvides de comentar si llegaste a esta parte del video, porque en los próximos días vamos a tener sorpresas para quienes, pues, vean la mayor parte del video, y vamos a poner por ahí un mensajito para que entren en una dinámica y puedan llevarse algún premio en días que están por venir. Pues bien, estamos llegando ya ahora sí al final de este programa. Recuerda que la historia la hacemos todos, Así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima.